Y por la situación del corte de ruta en Casilda, también dialogamos con nuestra colega de Radio Casilda y Casilda Plus, Alejandra Berrondo, quien hizo una descripción de la situación, por otro lado detalló que la medida de fuerza en esa ciudad es prácticamente total. Bueno, como bien lo decían, vine relativamente tranquila la cosa. A ver, al principio, bien temprano, por allí cerca de las 7 de la mañana, cuando estábamos presentes en lo que fue la convocatoria, ¿no?, de ese extraño aquí de nuestra ciudad, más precisamente del secretario general de lo que es el Departamento Casero, Walter Gritos, hablaban acerca de que iban a estar haciendo este corte de ruta allí frente a la empresa Gerardi. Y luego estuvimos hablando con él, quien es el jefe de la unidad regional cuarta, que tenía una bajada de línea directa desde el Ministerio de Seguridad, que iban a impedir esta clase de cortes. A ver, en un principio, por allí, la atención estaba puesta en esto, ¿no?, en qué es lo que iba a ocurrir si iban a desalojar lo que es el corte. Es decir, que era un corte total, por lo menos en la primera charla. Luego fueron llegando diferentes dirigentes de varias localidades que se han concentrado hoy aquí, en la ciudad de Castilla. Estamos hablando de Venado Tuerto, de Rufino, allí de la localidad de Cañada de Gómez, por supuesto, Chavás, Arequitos, San José de la Esquina. O sea, inclusive Roldán, donde fue uno de los cortes el pasado 14 de julio, le digo que la decisión que se toma es hacerlo de manera parcial. Estamos sobre una de las rutas más transitadas, ¿no?, que tiene la región, es la ruta 33, con todo lo que implica eso. Así que, afortunadamente, la decisión es hacer presencia en el lugar, visibilizar este reclamo por parte de los empleados municipales, pero, bueno, tratar por lo menos de que la circulación no sea completa, pero parcial. Bueno, pero Alejandra, hasta el momento, porque al principio teníamos información directa, pero ahora nos actualiza, por el momento no hay algún tipo de desmanes, accionar policial relacionado con la represión, hasta ahora está tranquilo, por lo menos, hasta lo último que tenés. Hasta lo último que tenemos, nosotros tenemos un móvil trabajando allí en el lugar, hay amplia presencia policial, no hay, que no nos ha tocado intervenir, ¿no? Cuando nos llegaban las primeras imágenes, bueno, tenemos en la memoria por allí algunos recuerdos de cuando vemos esta clase de imágenes como que nos impactan. Pero, afortunadamente, se está acompañando todo de manera correcta, no hay ningún disturbio. Bien, bien viene la cosa. Por el momento, que esperemos que continúe así, porque esta medida de fuerza sobre Ruta 33 se va a estar desarrollando hasta las 12 horas. Eso es lo que tenemos en un foco. Luego tenemos otro foco cerca del Hospital San Carlos. Allí la gente de ATE está realizando otra asamblea, otro sindicato que también pide reaperturas de paritarias. Se ha pausado todo lo que tenga que ver con la atención, ¿no? En la panilla del Hospital San Carlos, porque, bueno, también con el reclamo puntual de reaperturas de paritarias, asamblea en lo que es el Hospital San Carlos también de nuestra ciudad. Son dos focos importantes gremiales hoy aquí. Perfecto, esta otra información que nos da también, porque en realidad sabemos que los gremios en general ya están pidiendo desde hace rato paritarias. Por último, ¿qué tenés del acatamiento? Ahí, no sé si informan oficialmente desde el municipio, ¿qué dicen los gremios con respecto al acatamiento ahí en Casilda del paro municipal? Bueno, te diría que es de un 99%, ¿no? Solamente se van a estar realizando guardias mínimas en el día de hoy y también, por supuesto, en el día de mañana por este paro de 48 horas, pero ha sido amplio, muy, pero muy amplio el acatamiento. ¡Gracias!